Y a pesar de que el Comité del Paro dice que no hay intenciones en escucharlos, lo cierto es que el gobierno no descarta ciclos de reuniones individuales con el Comité Organizador del Paro. Aunque persiste el distanciamiento entre el gobierno nacional y los organizadores del paro, el ex sindicalista y ahora embajador Angelino Garzón, quien fue llamado para destrabar el diálogo, dejó ver que el gobierno sí está abriendo la puerta a un encuentro directo entre el comité y el presidente. El gobierno debería aceptar los ciclos directos que propone el comité. Yo lo que digo es que hay que explorar todas las posibilidades. Estamos en una fase exploratoria. El presidente le ha reiterado a Diego Molano y a mi persona que exploremos todas las posibilidades. Yo creo que el gobierno no está cerrado a ninguna posibilidad. Angelino, quien como sindicalista y funcionario enfrentó varios paros en el pasado, aseguró que el comité también debe ceder. Y ahí quiero reiterar que todos tenemos que ceder. Yo soy el primero que reconozco que tiene que ceder el gobierno nacional, que tiene que ceder el Congreso de la República, que tienen que ceder los empresarios, que tienen que ceder las organizaciones sociales, incluyendo los integrantes del comité de paro, para procurar... El llamado es a la normalidad. Ya no más cese de actividades, la gente está cansada, la gente quiere producir, la gente quiere ir a su trabajo, la gente quiere tener una normalidad, quiere tener transporte público. El presidente sigue invitando a los organizadores del paro a construir propuestas en común. ¡Gracias! ¡Gracias!